¿Qué es la Comisión Pública Nacional? Queremos explicar a todos los pacientes que tienen o que están sufriendo del lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes que por disposición del Presidente de la República se ha decidido que le puedan suministrar los medicamentos solamente presentando la indicación del médico y el diagnóstico del mismo. De modo que esto lo decimos primero para aclarar en términos públicos y segundo para llevar tranquilidad a nuestros pacientes, los pacientes de COVID-19, igualmente también para los pacientes de lupus eritematoso sistémicos y otras enfermedades autoinmunes. Gracias.